Música 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 Bueno gente Bueno zorritos y zorritos No, no, no No necesitamos de Minecraft Bueno Ichado Vamos a joder Si encanto una espada ayer Por que no Por que no Y hoy quiero conseguir Hoy quiero Esta es la fue Hoy quería conseguir Música yo voto por centros no sabemos si ser un nuevo pana como veis estaba insultando y en los panas una de las reglas es no insultar bueno por ahora igual porque es que no me gustan que insulten es porque no porque hay cosas esto va a parecer latinoamérica y por si acaso ya se pueden convertir en hombres los y eso pero no lo hagáis porque sería un poco trampa para los que no pueden mi hermana se está volviendo igual que el centrix xd porque está insultando está re tóxico ya porque tanto ánimo me voy a volver loco oigan saben que ahora oigan oigan saben que ahora cambiaron la modalidad y ahora que dije salgo se cambia se cambia se ve como que cambia el espada y el espada creo que no si miren cuando ahora cada vez que tu un xaviro we mirar me dieron con qué suerte me dieron un libro de aporriés ehh vamos a ver si que hay el ardiano está bailando el ardiano está bailando estaba bailando con yo alguien vino y luteo luego veo luego veo la visión no me digan que maten a mi buen ardiano no me digan que maten al ardiano que estaba de buen traqueo a la verga que están haciendo a la verga se están se están culiando les voy a hacer TP para que vean wey wey miren el ardiano se está culiando ese hombre lobo miren pero wey esperate no me maten no me maten Daniel mira esto Daniel mira si lo está culiando wey si lo está culiando wey no me maten el ardiano que me da buen traqueo a huevo que me mató wey no me maten el ardiano no me maten a los hombres lobos pero mi ardiano no wey es que me da buen traqueo a hostia que los hombres a su madre día ven acá ya no ven acá porque te estabas culiando y no me quieres truquear hay lag porque este mundo ocupa casi un gigabyte me ocupa wey alguien 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 tiene más me falta uno uno más y ya puedo una almerada más y ya puedo hacer y conseguir una espada es roto horror bebe ya deja de insultar a Maylu bebe ya deja de insultar a Maylu abuelo quien que le ha juicio eso ayer ayer mi hermano se volvió como está empezando a insultar hasta mi propia familia voy a despejar la lluvia porque es un poco molestoso oye Oscar sabes que te gusta cantar pero es que molesta un poco a veces es que es que si de Steven Universe me lo podía imaginar no ah wey lo del anime no wey el anime solo he visto el primer episodio wey y a mi no me gusta no me gusta ver wey no me gusta ver intro wey a mi no me gusta ver intro por eso le digo ya algunas la de dragon ball me gusta no me gusta escupearla pero es que algunas algunas ya se me hacen pesa a verlo a tiempo wey ah te hago un kilo que os cae dale un kilo al de aniel oscar te voy comandos y cuando le hagas el kilo de aniel me avisa ah por si acaso yo no esta el mod de revivir personas porque buggeaba el mod de hombre lobo y de o de o porque ya porque ya el mod de hombre lobo se buggeaba no deja de transformarte wey que me dio ocho de pan a huevo no veo nada wey no veo nada nada por si no veis nada pero si yo le estaba en llamada cuando yo lo vi me apriete a ver si te quitaré gente no pondría y que como es un mundo no puedo poner a no quiero que no todos en el mundo se puede pintar por debieron cualquier parte con panes enfrentados se apretó y mató hay que probar que mató a los npcs y editar todos esos npcs para que ven todo eso es muy difícil porque no sé si es que es por el mod o es porque los arianos de el minecraft son lentos o qué pasó porque no se ponen en gamemode no no es una mina marina wey eso siempre existía en micrófono como ves en este episodio hay muchos cortes hay que ver lo que dice el pueblo pero porque hay que me hizo me hizo un kill y se me olvidó cogerla no se llama esas cosas y las otras se merece vamos a ver sacerdote que vende wey vamos a ver vamos a ver vale me haré un kilo otra vez gente youtube canal de youtube wey ay por qué pusimos de eso wey ahora centric va a alimentar su wey espero que el centric no presuma wey pero que a mi me gusta la gente esta es que no diré las cosas que tendría que tener un nuevo pana no insultar eso centric no lo tiene mucho bueno le cambien le cambien mi hermano y ángel no supone a alguien no le va a insultar pero por lo menos que no insultar todo el grupo segundo un nuevo pana no debería pelear porque se diga una cosa o porque siga algo de broma como ángel hoy me dijo cosas malas en serio muy malas porque pensaba que estaba insultando muy malas luego 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 pongo una captura porque en el ángel me dijo de todos métodos y yo mis pobres y erió mi propio sentimiento a su propio mejor amigo a su propio mejor amigo y porque yo nunca yo nunca yo nunca le insultado insultado ha sido sin querer porque se lo pongo a otra persona y le llegan a él y le llegan a él pero yo nunca he insultado yo nunca he insultado y espero que deciden hablar antes deitted o nada más el que pasó aquí aún Dilo Dilo Esperense, esperense, esperense Ángel, ángel, dilo, por favor Dilo, dilo, que casi no se te oye Ataca Gente, ¿es un portal del Nether? Vale, porque hay un portal del Nether Gente, hay un portal Gente, en serio, eso no estaba planeado Hay un portal de gente del Nether Demasiado grande Y abierto What the fuck No vale el Nether, ¿eh? Pues alguno de ustedes hizo ese portal Yo no estaba Pero donde yo estaba What the fuck Amigos, dais otra base What Este portal está super grande Este portal está super grande Es mi tú, la red Bueno, igual lo voy a dejar No lo voy a hacer Este portal ¿Quieres jugar a bit-trayer? No ¿Vas a jugar? No, con la Sí, juego ahora Oigan, quieren jugar a bit-trayer y yo Mi hermano aquí se va a jugar Mi hermano mayor y Mi hermano y sobrino Cosas van a jugar Sí, tengo sobrino Espérate ¿Cómo era? Soy tío, güey No, tío Soy tío, güey ¿Vale? ¿Te pones terroroso? Tengo 12 años y ya soy tío No, no, tío No, no tiene No, no tiene Ah, huevo, yo sí Ya estoy re mamado Vengan para acá Bueno, huevo Ahí, ahí No, cuando se termina Cuando se termina La otra misión La misión 3 ¿Alguien está? ¿Alguien puede ir a la spam, porfa? ¿Alguien puede ir a la spam, porfa? Oye, no me mates Que me vas a romper la armadura Me la vas a romper Oscar, me la vas a romper Oye, gente Si veis que hay bu... Hay bu... Lo peor que no se puede hacer, ¿verdad? Solo un servidor Ok No, solo se puede kick Güey, eh, gente No veo nada Espero no tener que hacer un corte ¿Cuánto llevamos de video? La última video fue 20 minutos Y eso fue re largo editar Hasta Ángel me vio Ángel me vio editar Y esa barrita ni subía Ni cargaba, güey Y hasta pensé Que se había calado Porque sabía que daba un 99 Y yo No me digas que voy a tener Que poner la otra Como veis ya salen Como veis ya salen Los vampiros elegantes Te deberías llamar Bobo elegante Como veis ya les dije Que me haga una skin De Thorgeny Porque mi hermano Ya me quitó El Thorgeny Así que Haremos los panadores Por fin El otro pan Se unió Medios años Para que se uniera El otro pan Ok Hay un mercader sombrío En cerca de La casa de Ángel Pero si la destruyen Es mi culpa ¿Te imaginas? Y en este Abandonado Perfect Ángel Es mentira No está destruida Ah huevo Que baila Vieron esos pasos Ok Vamos a ver Cómo está el pueblo Y la nueva misión A ver si la puedo hacer hoy Porque No dudo que la pueda hacer Toda en cámara Si me faltan cosas La de fuera de campo Oscar ¿Por qué saliste weis? Oscar Si vas a seguir cantando Esta canción Ok Ok Oye Gracias Oye Gracias Ahora necesito Tres Están de De carbón Necesito Dos cubos De lava Y tres Están de tierra Ok Vamos a ver Que cambió Ok El pueblo Se ve que Oye Yo se ve que el pueblo Tiene más tierra Así que Perfecto Como dije No me gusta la lluvia No me gusta la lluvia Para nada Porque la Lague un poco El micro Ay Ay Espérate Espérate La sentry se acabó De anel No me voy a quisear Pero voy a hacer un Set Mal Espérate Esperas No Si, si, si Voy a marquise A las seis Ya debería Voy a Debería Ya Déjate Entrar No Ok En construcción Del jurado Construcción Del jurado El jurado Está en construcción Eh Tendremos que Eligir juez Bueno O será Un ariano Que es esto Adonan Wey Wey Pero si Tú eres humano Wey Wey A huevo Wey A ver Hago Que le pasa Al mar Te quiere quitar El medio Wey No me pegue Wey Wey No me pegue Wey No me pegue Wey Ya deja de pegue Los voy a matar A los dos Eh Dentro y sé Que no sé Que no me estás escuchando A huevo Venga acá Venga wey Venga acá Venga 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 O menos Deja tú de pegarme también Carajo Estoy re mamado Porque me estás pegando Wey Deja y saco ¿Para qué se pone Un pack de texturas Si se va a meter Un mutuo Maitro Esperante Que necesitamos poner Siete Porque mi hermano Se va Después Se une Espérate Sanz Comiste una luna Guado Sanz Comiste una luna Dije que no valían Las lunas Eh Dije que no valían Las lunas No Ay Dios mío Gente bueno Aquí vamos a salir Ah espérate Vamos a ver Cuánto llevamos Como veis El centro me dio un consejo No lo voy a usar Yo no quiero consejos Como dije No quiero que me ayuden Bueno De gente que yo sí conozco El centro El centro Y no lo conozco Ni de nada No lo conozco nada Solo lo conozco Porque si no Acá de voz Daniel lo invitó A los panas Y empezó a insultar Y luego Yo tuvimos que pulsar Otra vez Porque Bueno gente Adiós Terminada misión Fuera de cámara Bye No lo conozco No lo conozco No lo conozco Gracias.